Y muy bien amigos, otra vez aquí en Granny Capítulo 2 en el canal obviamente de Degoboom Regresamos para ver cuál es la rutina del niño, el anciano y la abuela Pero en este video solo vamos a ver entonces la rutina del niño, el nieto de los ancianos El hijo de Slendrina, el nieto de Granny, el nieto de Grandpa El niño de los males va a ser visto por Deguito todo el día Vamos a estar aquí un día entero viendo cuál es la rutina del niño Y además vamos a intentar dispararle con todas las armas que hayan y que veamos Así que deja tus likes, mínimo 15.000 likes para más Granny y para más rutinas diarias con los personajes de Granny Para la próxima vamos a ver la rutina diaria de Granny obviamente Así que deja tu like, ahora ya deja tu like con la nariz, así nada más lo dejas y ya estuvo Vamos a darle a play de una vez, no nos demoramos más y vamos a darle en el modo de práctica ¿Por qué en el modo de práctica? Porque ahí solo está el niño, no nos va a molestar ni la anciana ni el anciano Y creo que pues nada más, le vamos a dar a play Día number one El primer día, ¿qué hará el niño locos? ¿Qué hará este compita? Bueno, para poder ver la rutina del niño, lo primero que tenemos que hacer es quitar el agua de la zona del niño Y para eso hay que buscar la tuerca, además quiero yo probar, no sé, incluso veamos si es que me aparece Si encontramos rápidamente el arma amarilla, la de la electricidad, probemos dispararle al niño O sea, no estoy seguro si con este emulador va a funcionar, se me actualizó, pero la verdad ni idea Porque nunca me funciona electrocutar al abuelo o a la anciana Entonces voy a bajar para ver si está la crowbar o algún objeto interesante A veces hay un objeto aquí, pero creo que ahora no hay nada Y bueno, el pulpo hay que tener mucho cuidado Parece que hay dos pulpos, me dijeron, ¿no? Aquí hay uno abajo y está el otro donde está el niño Pero a lo mejor es el mismo pulpo que está en esta zona Y este río llega a donde está el niño, puede ser también Puede ser posible, probable O son diferentes pulpos, se está lleno de pulpos este lugar, esta casa No sabemos si es una casa, todavía no lo tengo claro, supongo, obviamente será una casa Pero ahí se cayó de nuevo esa lámpara, esa lámpara poseída de Slendrina Se cae a cada rato Miren, ahí se vuelve a caer, en serio No sé, yo creo que esto lo hicieron a propósito, lo dejaron así Porque si no, es que no tendría sentido Se mueve a cada rato O sea, y el juego se actualizó y sigue así Los creadores yo creo que lo dejaron así Será un esterex, puede ser que Slendrina esté por aquí, en serio Y toma la lámpara esa y la mueve a cada rato Pero bueno, vamos a encontrar entonces los objetos que estamos buscando Aquí me dejaron la nota Eh... ¿Qué dice? Hay comida en el refrigerador ¡Ah, la nota cambió! Ya no es como volveremos pronto o algo así Sino que ahora hay comida en el refrigerador ¿Y dónde está el refrigerador, amigos? En serio, ¿tienen un refrigerador los ancianos? Según yo no tenían refrigeradores Pero bueno, a ver, vamos a revisar si es que está la pistola o algo Para poder utilizarlo con el niño No podemos cruzar esto De verdad, yo me confundo y me tiro nada más Pero no tenemos que cruzar Por eso quiero sacar el agua ¡Hola, niño! ¿Qué estás haciendo? Vamos a ver qué es lo que hace este niño hermoso y bonito, ¿no? Es muy bonito ese niño Está guapo, locos Está súper cabezón y... Bueno, no es como... Bueno, tiene la apariencia de una araña Pero solo tiene manos y... O sea, brazos y piernas No es que tenga ocho patas ni nada O sea, puede ser un niño normal Pero solo que está caminando como araña O sea, será un bebé entonces que va gateando Pero en un poco más de tiempo va a crecer como una persona normal Porque los padres del niño son Eslendrina con el vampiro Y son como personas normales Entonces el niño debería crecer normalmente Tal como Granny como el anciano Pero es como un bebé, supongo que por eso anda así Bueno, aquí no hay ningún objeto A veces está la pistola acá abajo Así que... ¿Dónde está la pistola? Pues no lo sé A lo mejor está por aquí Vamos a quitar este libro Y vamos a ver si aquí dentro Está el siguiente Bueno, está la pistola Pero la pistola necesita una llave Y no tenemos la llave Así que me voy de por aquí, brodis Me voy de por aquí Esto no lo revisamos tampoco No hay absolutamente nada Entonces... Y el refrigerador Ahora mismo vamos a ver si realmente hay un refrigerador Mira, aquí está la llave de las cámaras Que la vamos a utilizar Porque esta llave Me lleva a una zona Que también hay como un bug En teoría En el cual puedo entrar A... El lugar del niño Van a ver ustedes Miren Tengo que abrir primero La zona de las cámaras Ahí la puedo abrir Perfecto Abrimos este lugar Aquí no hay ningún objeto Miren, está la llave de la puerta del final Pero aquí se supone Miren Después lo vamos a ver Tranquís Primero déjenme ver si está La pistola Porque yo quiero dispararle O sea, lo primero que vamos a hacer Es intentar dispararle al niño Si es que funciona Con la pistola electrocutiva Miren, aquí está Stungun Stungun Así se llama, amigos Perfecto Entonces Primero vamos a ver Si le puedo disparar al niño De una vez por todas Crux Vamos a esperar a que el niño Este aquí A ver, ahí está el niño Vamos a esperar Aquí un momento Y le disparo ¡Ahí está! ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! ¡Le electrocutamos, bros! Y... ¡Oh! ¡Es la tendrina! ¡Aparece también! ¡Ahí está! ¡Es la tendrina, brodis! ¡Y ahí está el niño llorando! ¿Qué dices? ¿Y qué va a pasar ahora? Porque no están los abuelos ¡Ay! ¡Miren! La lámpara se mueve Se movió sola ¿Será porque el niño está así? ¿Cuánto tiempo se queda Es la tendrina aquí? Brodis ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, men? Antes no podía saberlo Porque siempre venía Granny O el abuelo Con los ojos rojos A matarnos ¿Pero ahora qué sucede? ¿No me digas que el pulpo Se va a volver loco Y me va a matar? Ni idea, ¿eh? Ojo cuidado Ya no aparece Es la tendrina Ya no aparece O sea, en algún momento Ya deja de estar Y el niño está ahí, chicos ¿Qué ha pasado? Lo hemos matado Crooks de una vez Y la lámpara sigue moviéndose Es la lámpara de Eslendrina Le dimos el tremendo headshot Con la pistola esta electrocutiva Bueno Se supone que íbamos a ver La rutina diaria del niño Pero pues salió esto O sea, yo pensé que no me iba a funcionar Y que nada más íbamos a ver al niño Todo el rato Pero lo pudimos electrocutar O sea, eso estuvo genial Ahora Uy La lámpara se volvió, ¿no, cabros? Al parecer como ha muerto el niño La Eslendrina me quiere golpear con la lámpara Pero no puede, loco No puede Ya Lo que voy a hacer entonces es subir Y ver si funciona el bug Que es bajar justo a la zona donde está el niño Y llegar arriba Miren Ahora me van a entender Es esconderme aquí abajo Y justo aquí abajo está el niño Entonces como que bajamos En teoría No sé si funciona esto A ver ¿Dónde estoy ahora, bro? ¿Ah, lo vieron? Sí, como que se... ¡Sí, llegó aquí, brodys! Está épico, ¿eh? Hemos llegado aquí donde está el niño Entonces cuando esté vivo el niño Obviamente ahora ya está muerto Ahí podemos ver el cuerpo del niño Está electrocutado O sea Bueno, sí, murió Falleció Lo que puedo hacer es quedarme aquí Y ver cuál es la rutina diaria del niño Todo el rato O sea, eso es lo que vamos a hacer ahora Vamos a resetear Y ver qué más hace el niño Miren, aquí está la llave La llave segura Pero bueno Entonces ni siquiera necesitamos sacar esta agua Porque ya lo saben O sea, si me muero aquí Pues muero con el... Con la mascota Ese es el final Game over Bueno, vamos entonces al día número 2 Y a ver si es que revive el niño Así no tenemos para qué resetear el juego Creo que se... El niño revive Miren, día número 2 El día de la muerte nuevamente Vamos a revisar Vamos a verlo Despertamos nuevamente Y voy a utilizar nuevamente el bug Y el niño va a estar vivo Creo que sí, lo estoy escuchando Parece que el niño está vivo O sea... Pues sí, revive todo el rato Igual que como matar a Granny o el abuelo Reviven también Ahí... Aquí se debería escuchar el niño ¿No lo escucho? Sí, 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 ahí está ¿No se escucha? Niño Sí, ahí está el niño Está vivo Está vivo Lo hemos pillado, bros Lo que tengo que hacer entonces Entonces es nada más subir Y llegar donde está él Miren, lo que también puedo agarrar Es uno de estos alimentos Siempre me dijeron que hay dos alimentos Me dijeron también que estaba la... El refrigerador En el refrigerador están los... Está la comida, dijo ¿Y este es el refrigerador? Entonces ese no es un refrigerador, loco A lo mejor estos son los refrigeradores de Granny De la época, ¿no? Porque en la nota decía Claro, en el refrigerador hay comida Pues tampoco es que había mucha comida Pero nada más está este pedazo de carne No hay nada más, creo En el microondas Ah, miren, ahí está la grunge Pero no nos sirve de nada Porque ahora vamos a teletransportarnos A donde está el niño ¡El niño del final, bros! El niño del final Ah... Sí, está abierta Ya pensé que iba a estar cerrada la puerta Pero no Miren, chicos A ver si es que podemos llegar nuevamente Tal como les dije en el bug Me pongo en la esquina y me paro Y ahí traspasamos, bros Y está el niño vivo aquí ¿Está aquí o no? Se escucha, pero no está Niño Niño Ahí está Sí, ahí está el niño ¿Cuál es su rutina diaria? Tiene algo arriba Verde en la cabeza Tiene algo verde en la cabeza Y que esa es la pompa ¿Dónde son? ¿Serán los pañales? Esa cosa media roja Que tienen en la pompa Pueden ser los pañales, amigos Se hizo popó Y el popó le salió No, no, no ¿Para qué vamos a decir más, amigos? ¿Para qué vamos a decir más de este niño Cabezón y extraño? ¿Y ahí nada más se queda? ¿En serio? ¿Se queda todo el rato en la esquina? Pues, ¿qué hace? ¿Le lanzó la comida, brois? No, es que si le lanzan la comida no hace nada La comida se la tienes que poner en el plato Para que vaya a comerla Si no, no la come Miren, ahora se los voy a demostrar Pero bueno, compitas Creo tampoco que no hemos visto Cuando el niño No sé si he perdido con el niño O sea, que el niño realmente me coma Porque me hace daño Pero después llegaba el abuelo y me mataba No sé si el niño realmente me puede comer Sin que estén los abuelos Pero miren, el niño entonces Lo único que veo que hace es Se mete aquí dentro Después Se pone en esa esquina Y luego Se va para allá No sé si esa esquina Será donde hace popó Puede ser también Ni idea, cracks Este es como el baño del niño Entonces el niño no se mueve de este lugar No se mueve de esa zona Aquí está dentro Ahí le veo la pata Le ven la pata al niño Ahí está Esa es la pata del niño, locos Ay no, qué miedo Y ahí viene, ahí viene Ah O sea, hace diferentes cosas O sea, va para allá, va para acá Y después se va a la esquina O sea, a veces va a la esquina A veces no Le voy a lanzar la comida aquí A ver Lanzémosle la comida Ahí tienes comida, niño Se van a dar cuenta que no la toma O sea, solo se puede dejar en el plato Miren, no la come Y ahí se queda en la esquina A ver Vamos a tomar la comida Ay no Ay no No, bros Me ha dado a comer No, ya ven que me hace daño Y vuelvo a aparecer Pero parece que Se va el niño O sea, nada más me hace daño una vez Y después se va No Niño, niño, niño Le dejamos la comida ahí Ahí está comiendo, bro Ahí está comiendo ¿Y ahora qué? Va a venir a comerme Me voy a quedar aquí quieto A ver si es que Me come y me muero No A ver, me hizo daño aquí Me ha hecho daño el niño Y se puso aquí Se pone aquí todo el rato, bros Ahí se queda Ay no Ya no me muero O sea, no me mata el niño entonces Parece que no nos mata Solo nos hace Nos hace daño una vez Y después ya ahí quedamos No, no me come Niño, no me come No me come, bro A ver, niño Niño, cómeme, niño Aquí estoy Soy su comida, niño No O sea, todo el rato así Cuando está el abuelo Y la abuela Llegan automáticamente Si te hace daño el niño Es como que Presienten que les Está el niño en problemas Y te atrapan Pero aquí O sea, me quedo Siempre con vida Entonces el niño No es capaz de matarnos Pero sí de llamar A la abuela Y al abuelo Incluso suena esa campana Porque parece que el niño Hace sonar la campana Miren, aquí está la campana Ay, miren Podemos hacer sonar la campana Después Yo creo que el niño La hace sonar cuando Cuando me atrapa, bros Algo así A ver, miren Ahí está Ahí suena la campana Pero No sé ¿Para qué se hace la campana? ¿El niño la toma? El niño toca la campana, bros ¿Será que pasa eso? No lo hace ni idea, eh Ay no Y me atrapó Me atrapó el niño Bueno chicos Hemos visto un poco más De la rutina De este niño araña Y está muy extraño La verdad A veces suena La campana Pero no sé En qué momento suena Si el niño realmente La hace sonar O yo nada más estoy loco Si paso yo al lado De la campana Suena, suena por un momento O sea, como de la nada Bueno Y me di cuenta Que yo también Me quedé atrapado aquí Ay no, niño Me quedé atrapado Porque no puedo volver A la otra zona Ya que está el agua Y está el pulpo dentro Pero entonces estoy ya prácticamente perdido Amigos Pero bueno Hasta ahí quedamos Esa fue la rutina del niño Lo que siempre hace Y además Vimos que no nos puede matar Y que lo podemos electrocutar Y que Slendrina se mantiene ahí Y bueno Aprendimos bastantes cosas Del día de hoy Videos culturales Con Teguito Ah, pero esa Esa es una puerta No lo sabía Pues si es una puerta Nomás se abre ahí Ahí, ahí No, espérate No, no funciona Ah, ok, no Esa es la puerta Que sí funciona Pero atravesó la reja Qué pex Ay, miren Y el niño abre la puerta de nuevo Si se la cerramos Ahí queda No, no Ahí está No, no Ahí la atraviesa Bueno, me voy de la vida Me voy de la vida Cracks Quiero que dejen Muchos likes Para más granny Y para más cosas así Más rutinas Lo que ustedes quieran Ya hemos probado bastantes bugs Y hemos visto bastantes cosas Que no nos esperábamos Así que eso más que nada compañeros Y nos vemos En un próximo video